Embaulamiento, escaleras y vialidad son las mejoras que aspiran los vecinos de la calle Andrés Eloy Blanco en el sector de Las Charas 3 en Puerto La Cruz. Es la parte alta del municipio Juan Antonio Sotillo. Está conmigo Henry González, quien es el vocero de Hábitat y Vivienda del Consejo Comunal de este sector. Y Teresa García, que es la vocera de Contraloría Social también del Consejo Comunal del sector Las Charas 3 en Puerto La Cruz. ¿Desde hace cuánto tiempo aspiran ustedes escaleras en baulamiento en este sector? Tenemos ya aproximadamente más de tres años en que los gobiernos se percaten de que esto es una escalera que de verdad hace falta para la comunidad de la parte alta. ¿Les había prometido en alguna autoridad que esta situación, estos trabajos iban a ser posibles? Sí, el ciudadano alcalde de Talín Fuente. En una visita que nos hizo el año pasado, el 4 de abril del 2011. Y estamos en la espera de que esos recursos sean bajados a la comunidad que en verdad las necesita ahora más que nunca. Por aquí, señora Teresa García, todos los días circulan personas, van y vienen, suben y bajan personas hacia la parte alta. Desde acá, desde la calle Andrés Eloy Blanco hasta arriba. Oye, sí, por aquí tanto niños como jóvenes, mujeres, ancianos. Es lamentable porque por las lluvias, los niños tienen que bajar por acá. También han ocurrido casos de accidentes, personas que se han caído por la mala condición como se encuentra este camino. Incluso hasta lo han desechado porque es que ya no se puede ni caminar por acá. Entonces, es lamentable porque de tantos años nosotros hemos hecho la petición a los diferentes entes gubernamentales, más que todo a la alcaldía, y no hemos obtenido respuesta. Queremos una pronta respuesta porque ya basta, ya basta. La comunidad pide a gritos que por favor se nos dé una respuesta acerca de esta problemática. Ya, oye, tantos años de desidia. Entonces, estamos en un nuevo gobierno, estamos en el gobierno revolucionario, donde nuestro presidente Chávez dice que la desidia ya no puede ser tantas cosas, tantos problemas. Ya la pobreza no puede ser, ya basta de que la gente viva en esto. No podemos continuar con esta problemática donde los niños caminan y no pueden caminar, se caen. Ya este camino está como quien dice, lo desecharon los vecinos porque está intransitable. Teresa y Henry, vamos a ir subiendo un poco para que la gente también pueda ver otros aspectos de esta parte de Las Charas 3 en Puerto La Cruz. Esto es, señores, un camino tortuoso. Debe serlo para la gente que sube y baja desde esta parte alta del sector Las Charas 3. Porque esto es barro, es piedra, es escombro, son pedazos de tuberías. Es una situación bien difícil. Henry, ¿cuánto tiempo esperar para que esta situación esté en esta condición y que tenga un arreglo? Bueno, yo creo que ahorita es el momento preciso para que los entes fundamentales le metan el ojo a lo que es la desidia que hay en el sector. Mira, esto es una que cuando llueve, esto bajan a caudales de agua innumerables. Mira las cloacas como están, se desbordan, tenemos a veces colapsada, a veces, abajo del drenaje. Y por lo tanto, yo le hago un llamado al ingeniero Darwin Urbano, de la alcaldía de Sotillo, ya que él tiene conocimiento de toda esta problemática. ¿Y qué le escala así la respuesta de este funcionario, Henry? Bueno, la respuesta, hermano, te lo digo que es engañosa, hermano. Totalmente engañosa, por eso yo... ¿Cuántas veces han acudido hasta allá, hasta su oficina? Imagínate, más de una vez. Ya la cuenta se me pasó ya. ¿Cuántas veces hemos estado allá? Usted es habitante, ustedes son habitantes. Yo le agradecería muchísimo que nos declarara, pero sin la niña, porque los menores de edad no pueden. Pero, ¿cuál es su nombre? Aura Reynale. Señora Aura, ¿cuántos años tiene viviendo aquí? Tengo como 38 años viviendo aquí, y ese es el problema que hay aquí con la comunidad, porque ve cómo está esto aquí. Cuando llueve, todo el agua se me mete para acá adentro, hijo. Señora, y esto es sencillamente una cascada de cualquier cantidad de desperdicios y tierra. Aquí me imagino que desde la parte alta debe venir hasta piedras que parecen del tamaño de un meteorito. Sí, señor, sí, señor, lo ha dicho. Ahora, ¿ha venido por aquí alguna autoridad? Nadie, vienen es cuando vienen a buscar votos. Sí, pero aquí nadie viene por allá a ver esto aquí, mijo. Nadie. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Seguimos con los vecinos del Consejo Comunal del sector Las Charas 3 en Puerto La Cruz, que también nos hacen referencia al tema de la vialidad tan vital. Fíjense ustedes la condición en la que está este sector que comunica a la parte baja y alta del sector Las Charas. Otro asunto importante para ustedes es el tema de la vialidad, señor Henry. Bueno, esta es una vialidad que tiene más de 35 años y le hemos pasado comunicaciones también al alcalde de Estalín Fuentes para que se aboque a lo que es la parte del afarto, ya que estamos en la fiesta del afaltado y nuestro presidente comandante en estos días que nos visitó dijo que afalte parejo para el estado de Enzoátrico. Ahora, yo por lo menos puedo preguntar, ¿ha sido tomado ustedes en cuenta para la planificación de la fiesta del asfalto específico en esta calle del sector Las Charas 3? ¿Ustedes lo han planteado como Consejo Comunal ante la alcaldía? Sí, sí, ya se le han hecho ya dos cartas, lo que va del año pasado a este año. Este año le hice una más contundente, explicándole la problemática que ya los vehículos que vienen cargados con las personas que vienen del mercado ya no quieren subir porque ya se están haciendo unos crates en la vía y no quieren subir hasta la parte alta a llevarle los alimentos a la gente. Teresa, ¿el transporte público funciona hasta una hora determinada o generalmente siempre pasa, sea como sea, en que esté en esta condición la vialidad? Oye, mira, eso es tremendo porque, te voy a decir, por la mala condición en que está la vialidad, ya estas personas no quieren llegar a, no suben, no suben, porque ustedes están viendo, mira como la carretera está, la condición en que está esta carretera. Es lamentable porque aquí nosotros hemos tenido casos de mujeres que dan a luz. Es lamentable porque, díganme, la persona que está, la mujer que está cesareada, no puede caminar y la vía no se presta para eso. Personas que se encuentran enfermas que hay que subirlas en silla y esa cuestión es tremendo. Una última pregunta. Con el tema de las lluvias veo que hay muchísimas casas, rancherías, en terrenos que muy probablemente pueden ser de fácil deslizamiento. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, tenemos muchos casos por aquí de personas. Mira, justamente el señor que viene subiendo acá es uno de los casos que tenemos aquí en alto, muy alto riesgo. De acá se puede ver la casa del señor Marco del Castillo. Es una de las problemáticas que tenemos acá de muy alto riesgo. Mira como no tenemos varios casos, igual que ese. ¿Han censado a las personas, a las familias que están en ranchos, que viven en terrenos que son vulnerables? Sí. ¿Cuántos aproximadamente hay en el sector? Tenemos como una, tenemos un listado como de acerca de 87 familias que están en alto riesgo. Y frente a esa situación, a esa circunstancia, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Bueno, han solventado una parte más que otra, pero estamos en eso. Eso es lo que queremos, que se nos resuelva la problemática, que se nos resuelva ese peligro en que se encuentran las personas acá, las familias en alto riesgo. Ya hemos solventado, gracias a Dios, parte de esa problemática. Ya tenemos a varias familias que estaban en alto riesgo, están en alto riesgo, pero ya se ha solventado una pequeña parte de eso, porque el señor de hábitat y viviendas, Henry González, y a la parte de las personas que hemos estado en la lucha, nosotros hemos caminado y hemos conseguido, gracias a Dios, para solventar parte de esa problemática. Pero si quedan muchas personas en alto riesgo, bueno, y esperamos y confiamos en Dios, primeramente, de que el señor alcalde, así como él y las diferentes entes gubernamentales, nos den sus prontas respuestas para resolver esos otros problemas que tenemos aquí. Porque es latente, las lluvias ya están y es tremendo, porque las condiciones que viven estas personas, que de un momento a otro hay un deslizamiento y la cosa va a ser grave. Bueno, noticiasdeaquí.net está buscando en las comunidades el sentir las necesidades más apremiantes, lo que tiene que ver con los problemas que son planteados y que requieren los vecinos que tengan una solución pronta, por lo menos por parte de las autoridades. Usted siempre manténgase atento a la www.noticiasdeaquí.net. Soy Alexis Castillo, nos veremos en la próxima.